Intentaré sintetizar al máximo. Franco es una figura patética por un lado y si me permitís, fascinante por otro. Yo creo que es patética porque este hombre se creía ungido por eso que se le llama Dios. Él entró en auténtica depresión cuando un sector de la iglesia ya al final de la dictadura. Habían curas que se manifestaban con la sotana. En algunas sacristías los sindicatos clandestinos se reunían. Él que había hecho una cruzada por la fe y la salvación de España. La iglesia le traicionaba. Voy a ello. Franco en el cine tiene varias cosas interesantes. Una, hay una película llamada Raza de 1941 que dirige José Luis Sáenz de Heredia. Esta película se basa en una novela que firmó un tal Jaime Andrade que es el sinónimo de Francisco Franco Amonte. Es una película para ver sobre todo porque implica toda una sociología de una época y una mentalidad. Acabo de ver del mismo director que era franquista José Luis Sáenz de Heredia era un gran director de cine. Lo cortés no quita lo valiente. Por ejemplo, si veis historias de la radio o historias de la televisión era un grandioso director de cine. sabía hacer buen cine pero era franquista. Acabo de ver acabo de ver un documental dirigido por él que yo con 13, 14 años en el colegio en dos colegios estaba en Maristas de Paseo San Juan y también estuve con los pasionistas no pasionistas, ¿cómo eran? Los hermanos corazonistas daban unos palos en Vitoria Franco ese hombre nos llevaban al cine a ver esa película al colegio entero. Es un documental del año 1964 se hizo para celebrar lo que se llamó 25 años de paz. Es una delicia verlo porque te enseña la mentalidad del año 1964 la apología del franquismo y cómo se explica la historia. Yo creo que uno aprende si te fascina la figura por curiosidad o por historia es necesario punto ahora vamos por otra cosa hay un director llamado Basilio Martín Patino fue muy famoso por una película llamada Nueve cartas abertas pero yo voy a citar tres documentales por cierto Basilio Martín Patino tenía un hermano jesuita José María Martín Patino que era el secretario del cardenal Enrique Tarancón que los tuvo bien puestos era un hombre que cuando hubo el tedeum de coronación y en el funeral de Francisco Franco cardenal arzobispo de Madrid dijo cosas que nadie se hubiera atrevido a decir en ese momento por eso el lema de aquel momento Tarancón al Paredón este creo que era de Castellón de esa zona hay una serie incluso por ahí muy interesante interpretada por José Sancho tanto si eres creyente como si no a mí Tarancón me emociona lo dejo ahí Basilio Martín Patino hizo Canciones para después de una guerra 1971 es una delicia son canciones de la época con imágenes que posiblemente no tienen nada que ver con el sentido de las letras de las canciones yo de vez en cuando me la pongo es una delicia tiene otra en el año otro documental en el año 1973 lo estoy recuperando ahora porque lo vi hace tiempo queridísimos verdugos sobre la pena de muerte y las ejecuciones ahí la dejo y tiene otra del año 1974 atención Franco no había muerto él estaba en la clandestinidad porque después de haber hecho canciones después de la guerra estaba en la lista de proscritos en 1974 hizo Caudillo vale la pena verla vale la pena verla si tenéis tiempo porque uno aprende estés en la en la trinchera que estés ideológica se aprende hay más películas estoy mirando quiero verlas mira me ha picado el gusanillo mira por donde mientras dure la guerra de Alejandra de Medavar esa esa pequeña biografía de la última etapa de Don Miguel de Unamuno personaje que en mi juventud leí San Manuel Bueno Mártir Niebla varias cosas que me me impactaron yo intuía en mi juventud que era religioso ya en una comunidad religiosa que era un hombre que quería creer pero no podía era imposible porque era inteligente aunque pasó por diversas etapas mientras dure la guerra yo me he encontrado con alguna persona que ha llegado a decir no no porque hace apología de Franco mentira mentira mientras dure la guerra contempla Franco siempre feo los catalanes dicen un cagaduptas nunca se inclinaba por nada él iba a caballo ganador por tanto la psicología de Franco en 1933 en la república no tiene nada que ver con la psicología de Franco perdón en 1936 18 de julio con el 1 de abril si no recuerdo mal de 1939 el ejército rojo cautivo desarmado fin de la guerra y somos los vencedores su psicología fue evolucionando y la película refleja muy bien esos algunos de esos momentos es un sanguinario claro hay un momento en que un general en un avión creo que le dice algo así como pero esto hará que la guerra dure mucho tomar el alcázar no sé qué cosas si no recuerdo mal y Franco le contesta eso eso vale hay que limpiar mucha mierda es que él era un cruzado él estaba en la luz como otro era un illuminati estaba en la luz por tanto mientras duro en la guerra sinceramente creo que es una película para ver el problema está que cuando vas a ver una película pronto hablaré de un director catalán que ha descubierto un documental y un par o tres de películas suyas bocato di cardinale lo problemático es cuando vas con prejuicios ya de entrada tú puedes pensar como quieras como yo por descontado pero si vas un poco con la mente abierta para descubrir y para leer la psicología de los personajes la sociología de la época la política de la época la estrategia el lenguaje de la época la antropología de la época la filosofía de la época aprendes mucho os recuerdo que Franco murió en la cama yo descubrí lo que era Franco y la dictadura siento decirlo si no mentiría a mí la muerte de Franco me tocó destinado en Igualada yo cumplía 25 años el día anterior de la muerte del general Franco aunque mi carnet pone mi DNI un mes después ni os lo explico y fue poco a poco las congregaciones religiosas eran algunas de ellas exceptuando los benedictinos de Montserrat y alguno más éramos fuerzas de ocupación en Cataluña por ejemplo os explico y esto es rigurosamente cierto a mí me explicaron religiosos mayores que yo más viejos que yo en aquel momento que algunas comunidades religiosas las tenían que separar entre burgaleses castellanos y navarros burgaleses a favor de falange navarros a favor de las requetes y si los mezclaban podían llegar a las manos hasta que esto se superó poco a poco catalanes religiosos habían cuatro pedados en los maristas o en la salle supongo que los claretianos tendrían una catalanidad supongo pero todo esto del catalán yo como religioso empecé muy tarde en la comunidad con el con el libro de las horas y la misa en catalán porque venía un padre claretiano a decirnos la misa todo esto fue muy tarde después de cinco años a lo mejor yo me salí en el año 1985 y fue la década poco a poco en la mitad de los 80 cuando se empezó lentamente lentamente a eso que a lo mejor llamaríamos catalanizar aunque en la comunidad hablábamos en lengua española porque toda la vida lo habíamos hecho Franco es un ser interesante a estudiar desde todos los puntos de vista el que sea franquista es un problema los que los que no lo somos porque hemos pensado y yo empecé a pensar a partir poco a poco lentamente de los 25 años pues perfecto y los que les importa no voy a decir que pues no pasa nada uy me he pasado hasta pronto espero muchas gracias por vuestra paciencia aunque sea solamente a uno o a medio nunca se sabe hasta pronto gracias